¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque, pues, debemos ir con Milo. Además, está muy enojado contigo. ¡No! ¿Por qué yo? ¿Qué le hice? Es muy obvio. Es cierto. Pero yo les caeré por sorpresa. ¡No! ¡Espera! ¿Qué haces? Es la vaca de la que te hablé. ¡Oh, no! ¡Brinca! Ustedes han de ser de Clan Cersenati, ¿no? Sí, lo somos. Pues, ¿saben qué? ¡Están detenidos! Bueno, espérate, quiero que tienen algo que decir. Bueno, sí. Les diremos que... Oye, este otro no. ¡Mooo! Que... Nuestro Clan Cira... ¡De regreso! ¡De regreso! ¡De regreso! Sí, les diremos... ¡Los, los, 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 los! Y más, ¡Mooo! Porque con eso ganaremos. Y aparte, no sea rival. Porque cuando todo nuestro clave esté completo, ¡Nes ganaremos! Y les partiremos el trasero en dos. ¡Ja, ja, 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 ja! Así que estén saltando... ¡Oh, Mooo! Solo olvido traer a mi amigo... ...el ratón. El ratón de la cervecería, claro. ¡Mooo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uyuh! ¡Shhh! 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 ¿En serio piensa en vencerme con ese... ¡Clan tan tonto? Sí, se necesita mucho más que eso... ...para darnos y ganarnos una buena pelea. Pero aún no estamos completos. Y cuando les ganemos, les... ¡Ganaremos! ¡Aaah! 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 Es más... ...para que le eches una probadita de todo nuestro poder... ¡Aaah! 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 ¡Wooow! ¡Qué gran poder! ¡Me he quedado impactado! ¡Eh! ¡En serio! ¡Aaah! Bueno, entonces los esperaremos en cuanto esté su plan completado Ok, Mo Eh, ¿oíste? Creo que me pegaste con mucha fuerza Y te pegaré más cuando sea la pelea real, así que nos vemos Sí, aunque yo también Quiero decirles que soy muy inteligente y no me ganarán Vámonos, bluco, vámonos Mi mochila invisible No hay tiempo que perder, vámonos con Milo Arre Mo, voy Sube Jefe, hemos llegado ya Y mire, le recluté los miembros que antes estaban, ah, y uno nuevo Muy bien Mo, señor Milo, cuánto tiempo sin verlo, cómo es Aléjate de mí Pero, aléjate Mo, ok ¿Y quién es el nuevo? Eh, pasa, pasa por favor Hola Bueno, los entrenaré a cada uno y espero que aprendan rápido Sí Y espero que den un buen resultado No, 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 no